Jair Domínguez, Neus Rosel y Peyu forman un gran equipo. Y es que en agosto de 2020 entre los tres crearon el Bunker, un podcast de Cataluña Radio. Tras un tiempo en antena, como dice el refrán, el roce hizo el cariño, y Jair Domínguez y Neus Rosel empezaron una relación sentimental sin que Peyu lo supiese. Tanto Jair Domínguez como Neus Rosel tenían claro que debían contarle a Peyu que habían iniciado un romance por motivos profesionales. De hecho, era prácticamente inesquivable porque en el Bunker trabajan los tres mano a mano. Hace ya más de dos años, el 11 de mayo de 2022, el Star System catalán se despertaba con la noticia de que Jair Domínguez y Neus Rosel habían empezado una relación. Sobre este tema, Neus y Jair no dudaron en hablar en la tarda de Cataluña Radio, según contaban Jair y Neus a Roger Carandel y Marta Montaner, la noticia de su romance tardó meses en ver la luz. Sin embargo, antes de que el mundo supiese su relación, Jair Domínguez y Neus Rosel le contaron lo que estaba pasando a Peyu, el tercero en discordia. Me imagino que hay un día que se lo tenéis que comunicar a Peyu, comentaba Carandel. Peyu no lo sabía y fue precioso el momento de decírselo, confesaba Neus Rosel entre risas. La actual pareja llevó a Peyu a una de las habitaciones donde se graba el Bunker para hacerle saber lo que estaba sucediendo. Tal y como exponen Jair y Neus, cuando le contaron que estaban juntos, Peyu les dio otra noticia bomba. Nos dijo que se había separado, contaba Neus Rosel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!